Ay, adolescente y bonita, ay, jamás pierdas tu sonrisa En tu rostro se te dibuja la primavera, ay, la primavera Ay, tus ojos color de mar, ay, tu perfume tan natural Si tú te vas un minuto, amor, me desespero, ay, si a ti me muero El río claro y el mar azul son cosas bellas que llevas tú, adolescente y bonita La primavera y el mar azul son cosas bellas que llevas tú, adolescente y bonita Ay, tus cabellos son como un río, ay, que desbocan el cuerpo mío Deseo la dicha de ser quien te ame por vez primera Ay, qué lindo fuera Ay, adolescente y bonita Ay, jamás pierdas tu sonrisa En tu rostro se te dibuja la primavera, ay, la primavera El río claro y el mar azul son cosas bellas que llevas tú, adolescente y bonita La primavera y el mar azul son cosas bellas que llevas tú, adolescente y bonita Música Gracias por ver el video